Me da sol, soy la niña de mi sol Parece que el corazoncito de Michelle Zoyfer está juguetón nuevamente La cantante prefiere pasar las madrugadas en su depa de barranco Acompañada de este bailarín de su staff Y que en ese ambiente lo conocen como el Chevy Solo sabemos que respondería al nombre de Johan Y que además la pega de animador en eventos juergueros ¿Entiendes eso? Pero tú Pero tú ya te encontró ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Si por mí hay aburrido Definitivamente, este muchachito tiene el perfil de los chicos que le gustan a la Michi Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos El pasado lunes 24 de enero a las 7 y 45 de la noche Captamos al bailarín subiendo a la camioneta de Michelle Zoyfer Pegando la retirada desde las instalaciones de Monumental Callao Después de los ensayos de rutina Michi aprovecha la luz roja para darse una manita de gato Y llegan al estacionamiento de un conocido centro comercial en la avenida La Marina Chevy baja de la mionca Kimberly Zoyfer los acompaña Michi hace lo propio y busca una casaca de la maletera de su auto ¡Ya se ganaron! ¡Michi tiene una cartera! ¿Están pensando lo que nosotros? ¡Sí! Con el viejo truco del cambio de cazaquita Estrena al bailarín como su nuevo carga carteras ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Michi también le dio sus llaves! ¡Este patita es todo un multiusos! ¿Será este muchachito el nuevo bobo de la Zoyfer? Porque lo que parecía un simple paseo por la noche En realidad fue una salida familiar del clan Zoyfer Y el nuevo carga carteras de la Michi estuvo en la colada ¡Chequen! Ahí está Cris junto a Doña Katy El de Polo Blanco es Don Marco El patriarca de los Zoyfer Kimberly es la de Buso Y su pareja es el que también carga maletas El hermano menor de Michi y sus sobrinos También estuvieron en esta salidita en familia Todos disfrutaron de una noche de cine Todo estaba bien Si no fuera porque antes de que ingresen a la sala Pescamos a la Michi y a su bailarín Metiendo en una maleta Los sándwiches que compraron previamente ¡Así no juega Perú pues Michi! Después de ver la pela El clan Zoyfer pega la retirada Michi carga a su sobrino Y el bailarín Una vez más Tuvo que chapar la cartera de la cantante Y asumir su papel ¡Caballero nomás! Ya están todos caminando en el estacionamiento ¡Ey! 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 ¡Chevy! ¿Dónde vas batería? ¡Ayuda con las maletas! ¡Pescausita! ¡Que para eso te ha traído la Michi! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Puede subir! ¡Te lo has ganado! Es el momento de la retirada Los Zoyfers se dividen en dos grupos Y Michi se despide Doña Katy y Cris suben a la mionca de Michelle Y Don Marco se acerca para despedirse del bailarín ¿Y qué creen? Michi deja a Cris y Doña Katy por el camino Y a las once de la noche Ingresan por la cochera Al edificio donde vive Michi Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos demora ¡Que corran las apuestas! ¿Saldrá el bailarín en unos minutos? ¿O quizás planean jugar Monopolio toda la madrugada? ¡Azu! Son casi las seis de la mañana Y los vecinos de la Michi salen a hacer deporte Y ni rastros del Chevy Hasta que por fin a la una y media del martes Sale la mionca de Michi Y detrás el auto blanco del bailarín ¿A dónde se irán? Michi baja de su auto y hace compras en una tienda Ella le entrega a su bailarín papitas fritas Un yogurt y una botella de agua Para recuperar energías Después del desgaste que demanda Una larga jornada De Monopolio por la madrugada De inmediato Ambos toman rumbos distintos Y el bailarín llega a su casa ¡Mírenlo! Está con otra ropa En short y en chanclas Y si es que la memoria no nos falla Nunca lo vimos con una mochila Como para pensar que llevaba otra muda de ropa ¿Acaso el Chevy tiene su propio espacio en el clóset de la Michi? No, lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que al día siguiente Miércoles 26 Después de terminar sus ensayos en Monumental Callao El bailarín guarda la maleta de Michi en la camioneta Y se despiden Pero cuando llegan a recoger a Kimberly Michi arranca Y el auto de Chevy la sigue ¡Qué raro! ¿Acaso no se había despedido de Michelle? En fin En el camino Michi deja a su amiga en la avenida Y en caravana Ambos ingresan al edificio donde vive la Michi Esas partidas de Monopolio Deben estar muy reñidas Porque otra vez el Chevy Se quedó hasta el día siguiente Esta vez Michi sale del edificio a las 9 y 30 de la mañana Y el bailarín Lo hace minutos después ¿Será acaso este bailarín El nuevo Cargacarteras de la Michi? ¿O quizás es solo un beso de moza Que se le antojó a la cantante? ¿Sabrá su representante y hinchabit De estas salidas entre Michi y su bailarín? Solo sabemos que el empresario Se encuentra en el extranjero Lo quedaríamos por saber ¿Qué opina sobre esta situación Entre sus trabajadores? Bueno, pero eso no es todo Hay unas imágenes que tenemos además Donde este bailarín conocido como Chevy Entra a la casa Al edificio de departamento Porque él animó La noche de ayer Animó en una discoteca de Santa Clara Y él creo que su domicilio es en Santa Anita O sea, estaría más cerca Como en Aten Si se fue a una discoteca de Santa Clara Animar ¿No? Anoche Entonces debió de ir a su casa Pero no Él prefirió manejar un poco más Y se fue hasta Barranco A la casa de la Michi A donde llegó A las 3.53 de esta mañana Y entra como Pedro por su casa Como verán La Michi a esa hora no le salió A abrir la puerta del estacionamiento Él entra de frente Él tiene el control remoto Su carro Este carrito que hemos visto Entrar y salir Durante varias noches Entrar tarde con ella Y salir al día siguiente Pasada A veces el mediodía Ahí está el auto del bailarín Entrando hoy día Lunes 31 de enero A casi las 4 de la mañana Entrando ahí A casi las 4 de la mañana Veo